Pronóstico del tiempo para la tarde de hoy martes. Sobre el Caribe continuarán las condiciones nubladas con posibles lluvias en diferentes sectores, principalmente sobre Cesar, noroccidente de Bolívar, nororiente de Magdalena, Atlántico y La Guajira. Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrán las condiciones nubladas con tiempo seco. Sin embargo, puede haber presencia de lloviznas esporádicas cerca del archipiélago. En el litoral pacífico, fuertes lluvias, algunas incluso con truenos y relámpagos, podrían manifestarse sobre el oriente y sur de Chocó, Valle y algunos sectores del Cauca. Los Andes esperan condiciones nubladas sobre la mayor parte de la región y es probable que se presenten lluvias intensas en Cundinamarca, Boyacá, Los Santanderes, Eje Cafetero y Antioquia. En la Orinequía, el cielo permanecerá cubierto, lo cual podría ocasionar lluvias dispersas sobre el occidente de Bichada, Meta, Cazanare y el pie de Monte Llanero. La Amazonía espera densas nubes pasajeras con posibles aguaceros en amplios sectores de Putumayo, Guaviare, Caquetá, Norte y Occidente de Guainía y Oriente de Amazonas. En Bogotá se estimó una temperatura mínima de 10 grados centígrados, cielo cubierto y aunque parece que habrá tiempo seco, no se descartan lluvias ocasionales sobre el norte y sur de la capital. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Continúan en alerta ante posibles crecientes súbitas las principales corrientes de agua de las regiones Andina, Caribe, Pacífica y Orinoquía. Es alta la probabilidad de incendios forestales en zonas de cultivos ubicadas en la Guajira. Atentos ante posibles deslizamientos de tierra en zonas inestables de Antioquia, Cundinamarca, Torima, Meta y Putumayo. Tiempo lluvioso en el Océano Pacífico colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real. A través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas, información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.